Esta semana en la Asamblea. El gerente de Teleantioquia, Luis Felipe Incapié socializó el informe de gestión del 2021 y el plan de acción para el 2022. Teleantioquia fue ganador de cuatro premios India Catalina y es el segundo canal regional más visto a nivel nacional. Durante esta semana se llevó a cabo el acto de posesión de los CDJ y los PDJ, jóvenes representantes de las subregiones ante el gobierno departamental. El secretario de Inclusión Social y Familia y la gerente de Maná socializaron el informe de gestión del 2021 y el plan de acción para el 2022. Cabe resaltar las 8.419 huertas rurales en 76 municipios de Antioquia. El secretario de Turismo, Sergio Roldán, expuso el plan Antioquia Experimental, un proyecto que busca posicionar a Antioquia como destino turístico local, nacional e internacional. Si deseas conocer más información te invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.